...porque tienen un partido que tendrán que jugar retrasado y esto ya ha empezado de la novena jornada en las inmediaciones del área para que no pudiera ser rematada esa bola en el aire con la plasticidad y la belleza que supone esas acciones. ¡Un tiro duro por parte de Mar! Lleva la pelota al fondo de las redes, supera a Luis y los compañeros... ...se escapaba, le quita la bola a Dani, Dani para Luis, Luis ha filtrado y gol... ¡La muerde, la muerde y lleva al fondo de las redes Lisandro a falta de 9'43. ¡Ah, ese remate a Bocajarro! ¡Ahora Juke dispara y gol! ¡Gol! ¡Gol de Juke Pila para deshacer la igualada! ¡Gol de Arinsdemont! Sigue Fock con el control de la pelota, se la toca Xavi Pino, esto es dos para uno... ¡Y corta Juke el capi! ¡Qué atento, qué mano tiene! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol que ha llevado al fondo de las redes Arnau Fon Sánchez! Con la directa, allí que va... ¡Y lleva al fondo de las redes! Marquis Bergpong consigue superar... ...que ha supuesto la décima falta... ...están los árbitros atentos... ¡Ahí os dejo! ¡Qué disparo más duro! ¡Conseguía Luis Sol de Vila! ¡Tratará de superar a Luis Sol de Vila! ¡Se la picaba y no conseguía superarle! ¡Nueva picada y nueva vez que ha sacado la bola! ¡Por dos veces la ha picado! ¡No! ¡Están defendiendo la rocha en triángulo! ¡Atacaban en diamante! ¡Ahora atacan en cuadro! ¡Y gol! ¡Disparo seco duro! ¡Que Juke lleva al fondo de las redes! ¡A falta de 6'34! ¡Oh! ¡Ey! ...el señor Jorge, que consigues encontrar y hacer! Parece que ha pisado la bola... ¡Uno, dos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arnauf Sánchez! ¡Que lleva la bola al fondo de las redes! a ese pase filtrado elevado por parte de Juk por parte de Dani que dos bonitos gestos y ahora ha sido gol gol vamos hijo mío y Gallardo que sacaba ese disparo duro, seco y con esto me he despistado y nos quedan dos segundos para que acabe el encuentro que gran partido de hockey patines nos han deparado entre Laude Cerro Chapea y Arenis de Mons laudis de Mons laudis de Mons laudis de Mons